nos vemos en la ruta que dicen mis panas, bueno aquí comienza el off road esta es la entrada a Chiriboga estamos esperándoles unos panas de Ibarra que vienen a esta ruta no han llegado así tenemos que andar señores bueno esto es Demencia, lista la gente para entrar listos para el off road listos vamos ya gracias Rolo bueno nos trajo un panda que es del día siempre nuestro panda Rolo Fox Demencia no le dieron permiso bueno mi panda estrenando nada mi profesor cuente yo tenía mi Benelli una buena moto la tengo todavía en la casa y es para comprar pan es para meterle Demencia programa con calificación X no apto para lloronas no aprobasta ahhh ¿Qué dicen mis panas? Bienvenidos a Demencia Gara. Hoy día vamos a transmitir desde aquí el primer programa de motociclistas para motociclistas Demencia Motopasión. Yo soy Juan José Carvajal y les traigo la mejor ruta en el país, en Ecuador. Y bueno, esta ruta no es la excepción, se trata de la ruta de Toachi Patrol. Una ruta larga, una ruta que recorrimos con alrededor de 13 motos, una ruta con mucha adrenalina, una ruta que nos llovió bastante. Bueno, esta ruta comienza por la vía Chiriboga, es la vía que siempre se encuentra a la altura de Chiyogayo. Una vez que terminamos la ruta Chiriboga nos fuimos a Santo Domingo de los Sáchilas, donde fuimos a acampar en el sector de Julio Moreno. Y al día siguiente íbamos a volver a la misma ruta, pero íbamos a salir desde la Unión del Toachi a la parte de Sicchos. Esta ruta era una vuelta, por eso la denominamos Toachi Patrol, porque el río Toachi nace en el Kilo Toa. Bueno, estos caminos vecinales son muy traccioneros. Uno nunca sabe a la vuelta de la esquina qué te puedes topar, en este caso fueron vacas, pero pueden ser camiones, pueden ser volquetas. Así que recuerda no ir a demasiada velocidad y siempre, pero siempre mantener tu derecha, porque te dará un poquito de reacción en cualquier de estos casos. Esta ruta fue larga, fue dura, nos llovió bastante, pero con buenos pilotos y buenos panas se pasó todo bien la ruta. Muy buenas tardes, una gasolinera por aquí. Ya salimos de ahí mismo salimos. Es fantástico señores, Demencia, lo máximo en esta ruta, lodo, piedra, subidas, bajadas, curvas y mucho abismo. Él ya dijo todo, tú solo sales a rodar, mijo. ¿Qué dice compañero? Es una ruta, solamente enfoque nomás, mijo. ¿Qué tal profesor? Otro nivel, mi brother. ¿Qué tal el Abroad? Otra experiencia. ¿Rico o no? Abroad, brutal. El meón señores, está allá. Bueno, una vez terminada esta, la ruta de Chiriboga, la conocida Chiriboga, es una ruta que tenemos en algunos paseos de aquí mismo, los videos que pueden ver. Te bota prácticamente a la unión del Toachi, donde comenzaría la ruta del segundo día. Nos fuimos a comer y llegaron los panas de Ibarra, unos panas que venían siguiéndonos del rastro. No les pudimos esperar más porque habían tenido un problema con una moto que estuvo molestando y la cual ya nos cogieron con el tiempo. Panas, como es una costumbre para Demencia Motopasión, íbamos a acampar. En esta ocasión nos fuimos a Julio Moreno, un lugar que queda muy cerca de Santo Domingo, donde existen gran variedad de balnearios. En esta ocasión, por el sector de San Gabriel del Baba, a un lugar con piscinas, con un lugar chévere para acampar, que se llama Colones y Porfirio. Un lugar chévere que nos brindó las facilidades necesarias. Teníamos un techito abajo, donde pudimos armar las carpas y pasar la noche. Bueno, para llegar a este lugar, teníamos que atravesar un camino de off-road. Y bueno, no sé qué pasó en realidad, pero la moto me derrapó y terminé en el suelo. Bueno, algo que es feo es dormir en el suelo y en Demencia Garage tenemos el colchón inflable, un colchón que te va a ayudar a pasar la noche mucho más cómodo. Así que si quieres un colchón de estos, escríbenos, los tenemos ahí en stock para toda la gente que nos está viendo. Oigan, ¿quién será? Vean, yo le prendo a mi moto y suena ¡miau! Como que tiene un gas, parece que tiene un gas esa huevada, no haga ruquita, no haga ruquita, transportes andinas, macuche, saracay, escuchen como sea huevada, este es el ahogo y van a moto, eso es todo bro, de ahí le pones los adhesivos de demencia y mejora sustancialmente, ya sé quién es el roncador, Tenemos un maestro, tiene cáncer de rodamientos de adentro del motor, está dañado, me manda el pito o no. Tuvimos un problema con una moto, la cual la solucionó nuestro pequeño mecánico Relantín. Bueno, el otro día, brother, nos fuimos ahora sí, la ruta a continuar con esta Toachi Patrol, se llama Toachi Patrol porque la unión del Toachi donde te bota la carretera Chiriboga y donde nace esta ruta al Quilotoa-Zixi. Bueno mis panas, día 2, esta es la ruta palo quemado, Quilotoa mis brothers y la gente armando el campamento aquí, acompañados de... Saludos mis panas, estamos en el día 2, ya vamos de regreso, una ruta muy exigida, muy bonita, están todos ya listando las maletas, y bueno les mando un saludo, demencia motocasión. En Quilotoa, en Quilotoa, en Quilotoa, en Quilotoa. Por si acaso, vamos llevando buena vibra y vamos al lado de una compañía fantástica, demencia. Quilotoa, en Quilotoa. Quilotoa, en Quilotoa, en Quilotoa. De Cotopaxi, recinto La Florida. Bueno, señores, nos vinimos a La Florida aquí con los panas a vacilar. Estamos a 1,300 metros, dijo. Estamos a 1,300 metros de altura. A 1,300 metros. Venimos de la parte baja y estamos avanzando bastante bien. Vamos a templar una cadena y continuamos. Todo bien, lindo camino, linda ruta. Bueno, panas, vamos a templar una cadena y seguimos. Ya pasamos para lo quemado. Queremos llegar a Siksik, a Sikshos. Y bueno, panas, esto es Demencia desde la montaña nunca antes de explorar por el team. ¿Cómo estás, mi brother? Súper divertida, entretenida y vamos jugando con los juguetes. A lo bestia, a lo bestia, la ruta. Chévere. ¿Qué pasa, mijo? Runtaza, mijo. Siguiendole al campeón, mijo. Así va. Siguiendo al campeón. Resumen del día, estamos avanzando desde Santo Domingo hacia Sikshos por la vía de palo quemado. Súper chévere, estamos este rato templando una cadena. Todos bien, con un clima muy favorable. Súper, buenas. Saludos, Demencia, Motopasión. Bueno, mis panas, estamos aquí en la Florida. Nos han invitado a conocer un gulumbio. Estamos aquí en Cañaveral. Esta es la Florida y dicen, no a la minería, señores. Ve. No más minería en mi tierra. No más recursos para la guerra. No más minería en mi tierra. Saca tu maquinaria de mi cordillera. No más minería en mi tierra. No más recursos para la guerra. No más minería en mi tierra. Saca tu maquinaria de mi cordillera. Maldito minero, en mi pueblo no te quiero. Vas generando el saqueo, solo te importa el dinero. Más de 500 años que has estado robando. A mi pueblo engañando, gente de hambre muriendo. Queremos ríos limpios para que los peces naden. Y que las aves vuelen por todos los humedales. No queremos minería, pues queremos la vida. Piensa, piensa, qué clase de planeta dejarás a tus hijos o qué clase de hijos dejarás a este planeta. Tenemos derecho a un ambiente sano, a ríos y quebradas, a langas y charcos, a Bori tiene rap. Exponiendo estos textos, defendiendo lo nuestro. Este territorio ocupado por mis ancestros y también los abuelos de todos los parceros. La de Estados Unidos, si no la Florida, Cotopaxi. Un lugar con demasiado verdor, donde la gente se opone a la minería. Demencia Motopasión se opone también a la minería, mis brothers. Bueno, panas, ya saliendo a Sitchos, fue súper chévere la ruta. Ya logramos salir a carretera. Ya después nos conectamos con la Panamericana, la Tacunga y a Quito. Teniendo el corazón contento después de haber disfrutado una gran ruta junto a grandes amigos, mis brothers. Los regalas, el territorio nacional y el taño ambiental. Lo cubres con un manto, el mercurio pa'l agua y la plata pa' santos. Es lo que nos toca, una oligarquía que nos mete los dedos en la boca. No, esto no es una democracia, esto es un puto chiste y yo no le he... Bueno, mis padres de Demencia Motopasión, esta fue la ruta del Toachi Patrol. Una ruta súper chévere de dos días con acampada como nos gusta. Una ruta que se disfrutó bastante con buenas amigas. Y la terminamos en el sector de Sitchos, el cual ya nos iba a unir por carretera a la Panamericana. Y con eso ya llegamos a la Tacunga y para Quito. Bueno, mis brothers, no se olviden que este 16 de julio tenemos una ruta a Palmira, al desierto de Palmira. Y a un clásico de Demencia Motopasión, donde vamos a festejar los 15 años de Demencia Motopasión. A lo grande con los panas, así que caigan panas allá. El 16 de julio nos vemos en Palmira. Y bueno, brother, esto es Demencia Motopasión, el único programa de motociclistas para motociclistas. Y ya saben, mis panas, como decimos nosotros, nos vemos en la ruta, mi bro. No apto para llorones. Esto es Demencia Motopasión, nos vemos en la ruta.